Hoy tuvimos la agradable visita de lo que es el presidente dando lanzamiento a los agrocréditos con el 5% de tasa de interés. Fue una gran sorpresa y una gran oportunidad para cada uno de los productores porque ya tendríamos la oportunidad de trabajar con un 5%. Ya con el 5% es más que una ventaja para nosotros para lograr ser más exitosos en nuestra producción. Dos años anteriores nosotros habíamos venido aplicando a los bancos pero no teníamos la oportunidad de adquirir el crédito siempre por las garantías. Entonces en este caso nos acercamos a Banco Lafice aplicamos a los fondos de garantía de agrocrédito 8.7 y pues con ellos sí logramos el crédito para darle inicio a nuestro proyecto de producción de jalapeño de la variedad poderosa. Nos satisface saber que estamos generando empleo al país que estamos generando cubrir algunas necesidades de varias familias. Como les mencionaba son 22 personas, 22 colaboradores los que tenemos y estos colaboradores tienen su familia. Invito al productor que se acerque a los bancos porque sí hay agrocréditos, sí hay fondos agrocréditos 8.7, ahora 5% que busquen los fondos. Hay posibilidad de crecer y el país necesita de nosotros los productores. Para nosotros es una bendición, es una satisfacción.